Están rompiendo los vidrios de un edificio, lanzando bombas, molotas. Un grupo con artistas ya también llevan un poste. Aquí viene la Virgen de la Bulba y los registros. Así ha quedado esta escena. Esta ha sido la primera manifestación de violencia que hemos tenido en la marcha. Las personas han recogido sus cosas de inmediato que están poniendo en venta a lo largo de este pasillo. Hay muchas que dicen en la marcha eso no está bien. Cabe destacar que hay diferentes colectivos con distintas ideologías y activismo. Este es uno de ellos. Metemos México FEM, machos, rompieron todos los vidrios. Estado feminicida. Y así es como se le dio... Pues avanza la marcha porque al ver estos destrozos empezó a avanzar el colectivo. Y aquí ya están unas más. México FEM, machos, rompieron todos los vidrios de México, México FEM, machos, abandonadores. Feminismo. Franco sirve. Ya no tenemos miedo. No sirve el aborto. Junto siempre bien puta. alerta. Soación. ¡Gracias!